Pero alcalde comprenda, ponemos todo nuestro empeño Porque hay decena y media de animales que han perdido la cabeza y ustedes no saben por qué Tal vez sea hora de considerar su biología ¿Qué? ¿Cómo que biología? Los únicos que se han vuelto salvajes son los depredadores Esto tiene que saberse, hay que hacerlo público Pero alcalde comprenda, ponemos todo nuestro empeño Porque hay decena y media de animales que han perdido la cabeza y ustedes no saben por qué Tal vez sea hora de considerar su biología ¿Qué? ¿Cómo que biología? Los únicos que se han vuelto salvajes son los depredadores Esto tiene que saberse, hay que hacerlo público Pero alcalde comprenda, ponemos todo nuestro empeño Porque hay decena y media de animales que han perdido la cabeza y ustedes no saben por qué Tal vez sea hora de considerar su biología ¿Qué? ¿Cómo que biología? Los únicos que se han vuelto salvajes son los depredadores Esto tiene que saberse, hay que hacerlo público Pero alcalde comprenda, ponemos todo nuestro empeño Porque hay decena y media de animales que han perdido la cabeza y ustedes no saben por qué Tal vez sea hora de considerar su biología ¿Qué? ¿Cómo que biología? Los únicos que se han vuelto salvajes son los depredadores Esto tiene que saberse, hay que hacerlo público Pero alcalde comprenda, ponemos todo nuestro empeño Porque hay decena y media de animales que han perdido la cabeza y ustedes no saben por qué Tal vez sea hora de considerar su biología ¿Qué? ¿Cómo que biología? Los únicos que se han vuelto salvajes son los depredadores Esto tiene que saberse, hay que hacerlo público Pero alcalde comprenda, ponemos todo nuestro empeño Porque hay decena y media de animales que han perdido la cabeza y ustedes no saben por qué Tal vez sea hora de considerar su biología ¿Qué? ¿Cómo que biología? Los únicos que se han vuelto salvajes son los depredadores Esto tiene que saberse, hay que hacerlo público Pero alcalde comprenda, ponemos todo nuestro empeño 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 Porque hay decena y media de animales que han perdido la cabeza y ustedes no saben por qué. Tal vez sea hora de considerar su biología. Tal vez sea hora de considerar su biología. ¿Qué? ¿Cómo que biología? Los únicos que se han vuelto salvajes son los depredadores. ¿Cómo que biología? Los únicos que se han vuelto salvajes son los depredadores. ¿Cómo que biología? Los únicos que se han vuelto salvajes son los depredadores. ¡Esto tiene que saberse! ¡Hay que hacerlo público! Pero alcalde comprenda, ponemos todo nuestro empeño. ¿Por qué hay decena y media de animales que han perdido la cabeza y ustedes no saben por qué? Tal vez sea hora de considerar su biología. ¿Qué? ¿Cómo que biología? Los únicos que se han vuelto salvajes son los depredadores. ¡Esto tiene que saberse! ¡Hay que hacerlo público! ¡Gracias! ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!